En la calle hay mucho trabajo Tú coges lo tuyo, no mires pa' atrás Solo coges tu fajo, coges tu fajo La música hay mucho tirado Que a pira maleante no gana ni un chavo Creen que están montados, que están montados Tú vas detrás de mí Yo empecé esta vaina urbana aquí El primero en hacerlo así Yo no cambié de estilo nunca, ahora tú suenas like me Ellos siguen hablando, hablando, hablando de mí Yo no necesito colabo Ni copiar a nadie de fuera pegado pa' brillar hermano Lo mío está claro Tu estilo ya estaba anticuado Y pegué o no pegué esto que suena es lo que yo siempre he cantado No he cambiado Tú vas detrás de mí Yo empecé esta vaina urbana aquí El primero en hacerlo así Yo no cambié de estilo nunca, ahora tú suenas like me Ellos siguen hablando, hablando, hablando de mí Amor a nadie Uh 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 Nemo call me better Uh 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 Tu papas lo musical Te lo dije con otg Junca cambieare Tengo la grasa porque soy el chef Sigo en el ritmo matando de scratching Flow tropical directo de maadriz Entre Domi's y P echo Chris o GhostBus y Convex Viene en Blanquito desde el 2003 Sigo contando hoceando mi gil Sigan hablando otro vice Te lo dije con Tosco nunca cambiaré Tengo la grasa porque soy el chef Sigo en el ritmo matando de free South Tropical directo de Madrid Entre domicilparce, pupis y convés Quienes blanquito desde el 2003 Sigo contando, goceando mi piel Sigan hablando, hablando, hablando de mí